Bueno, con Álvarez cruza remote, golazo. Gol del Albo, Jorge Álvarez con un bombazo, un fogonazo en el ángulo. 42 minutos, 2 a 0 Olimpia, amplía la ventaja del marcador 2 a 0 global sobre el Vida. Y estas son las que le gustan. A Jorge Álvarez nos ha acostumbrado a marcar goles, pocos. Pero cuando los marcas son de una gran calidad como este que ha marcado en el Estadio Nacional, deja que corra la pelota, se acomoda y saca un bombazo. Tenga para que se entretenga, vea qué gol al ángulo impresionante. Y el Motagua retoma la ventaja 2 a 1, nada que hacer en un remate así, que supera la barrera. De esa manera lo único que va a encontrar es eso, las redes, lo gana Motagua. Te concedieron el gol que pedí, yo lo pedí y ahí está. Destacaron el tiro libre, que fue falta, pasó la barrera, el espacio se generó en la barrera. Ahí es el rol en la barrera, se rompe la barrera. No me parece, aquí no vamos a ver. Sí, ahí se rompe el espacio, pasa en medio la barrera y sorprende a Denovan. Y es el 2 por 1, notable, aprovechando Kevin López. Se adelantó Kervin Arriaga, aquí vemos en la repetición del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Se abre la barrera. Se marca el Chocolozano, que sólo sabe marcar en territorio importante, marcó contra el Real Madrid en Valdebebas, marca también en Mestalla, Gol importante La celebración del Cádiz Llegó en primera instancia al remate Ahí va David Flores Uno de los elementos que sale de la cancha Al igual que Edwin Rodríguez que se fue con el Malestar, con el pesar Que no pudo marcar, viene Arboleda Edi Hernández Gol 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 De León Gol De Di Hernández El Caidonero Belaguán Se acomodó la pelota Le pegó con la derecha, le sale su gol Cristal, lo viví, lo celebraron El Caidonero Belaguán Olimpia 3 Vida 0 El pum 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 de la Olimpia Acabó con el vida Liquidado este asunto Y de qué manera Qué adorno El sombrerito fantástico para dejar Al Mango Sánchez ahí Buscando la pelota Se acomoda Y vámonos Sin dejar caer el balón Es un golazo El de Edi Hernández Confirmando que es el delantero En mejor forma En el cierre del campeonato De la Olimpia Gol ¡Gracias! ¡Gracias!